Sin duda, sin duda. Es algo muy positivo para el desarrollo de la ciencia, de la salud. Básicamente es un modelo que tiene la capacidad, es un modelo de Machine Learning, como podríamos decirlo propiamente dicho, de aprendizaje automático, que a partir del procesamiento de imágenes es capaz de detectar con un nivel muy alto de precisión justamente si una persona, una mujer en este caso, puede desarrollar, por ejemplo, ese tipo de enfermedad. Una de las cosas más interesantes, o que podrían decir que es lo novedoso, porque de hecho esto ya existía, pero no se lograba tener tanta precisión, tiene que ver con la mejora de esa precisión en el diagnóstico, porque se utiliza un equipamiento mucho más avanzado que logra ir más allá de la, por así decirlo, de la capa del tejido, y con eso, que muchas veces son cuestiones que quedan desapercibidas al ojo humano, sí que se puede tener una precisión mucho mayor de esa característica. Entonces, con un equipamiento más avanzado, tecnología más avanzada, se logra tener una mayor precisión en el diagnóstico. Laila, quiero consultarte si sabes, obviamente, si algún hospital o algo se ha comunicado con Harvard para justamente empezar a implementar esto. Mira, hasta donde he escuchado, todavía esto es un prototipo, así que todavía no, pero no se desestima de que en algún momento, si se logra mejorar y también se logra reducir los costos, porque todos estos equipamientos claramente son costosos, se pueda llegar a ser algún piloto en algún hospital o alguna cuestión más médica. Hasta el momento, por donde lo he escuchado, no, solamente es un piloto que se busca que claramente en un futuro pueda tener ese tipo de impacto, pero todavía no. Laila, en este sentido, digo, también hay que entender que la medicina va para ese lugar o apunta todos los cañones para ese lugar, para trabajar en conjunto con la inteligencia artificial, pero que esto no elimina el trabajo de lo que es un médico, un especialista, digamos. No, por supuesto, no lo elimina, pero sí es una realidad que cada vez más los médicos van a tener que formarse en esta área, ¿sí? Por supuesto que vas a tener una formación básica de lo que es la medicina y eso se va a seguir manteniendo, pero como bien mencionábamos antes, ahora la inteligencia artificial está evolucionando en todos los ámbitos de la salud, ¿no? Desde la detección de imágenes, la parte del cáncer, cuestiones vinculadas a lo que hablábamos antes, por ejemplo, operaciones asistidas. Entonces, hay muchos ejemplos de cómo la tecnología, diríamos, más allá de la inteligencia artificial, está revolucionando el ámbito de la salud. Si lo vinculamos a eso con la inteligencia artificial, hay mucho más impacto y por lo tanto los médicos, desde mi mirada, desde mi opinión, como todos, ¿no? Porque un poco también esto nos sucede a todos, vamos a tener que ayornarnos a estas nuevas tecnologías y ver cómo la inteligencia artificial complementa nuestro trabajo. Les pasa a los médicos, les pasa a la parte de marketing, por ejemplo, ¿no? Por último, sí, y pensaba obviamente en todo eso. Cada día la inteligencia artificial va tomando más fuerza. Y vos decías, se van a tener que especializar médicos, marketing, comunicación, ingeniería. ¿Vos pensás en un futuro casi una carrera, por así decirlo? Ya lo es. Hoy en día ya hay carreras vinculadas específicamente a inteligencia artificial. Creo que va a ser más amplio y obviamente el acceso va a ser mayor. Exacto. Sí, cada vez va a ser mayor. Y como decía antes, cada especialidad, ¿no? Porque obviamente el médico tiene su área de conocimiento, yo como ingeniera tengo mi área de conocimiento, el periodista tiene su área de conocimiento, pero la inteligencia artificial, digamos, es transversal a todo. Entonces, un poco la idea es pensar cómo podemos aplicar esta tecnología y capacitarnos para empezar a aprender la aplicación en nuestro contexto, ¿no? Y que no nos agarre de alguna manera desprevenidos. Es un gran diagnóstico, ya que estábamos hablando de eso. Laila, sin dudas. Te agradecemos esta charla y estos minutos. Por favor, muchísimas gracias por el espacio. Un placer. Laila, sin dudas.